Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, pues estamos ya prácticamente a unas cuantas horas de que se dé prácticamente lo que es el famoso grito de independencia en la República Mexicana y para eso, bueno, pues tenemos acá en México, para los que no sean de acá, bueno, tenemos unas cosas que se llaman matracas, que es eso que está mirando usted en estos momentos, que bueno, pues usted le da vuelta. Y desde luego, bueno, pues tenemos acá la banderita y bueno, pues todo lo necesario para ya mañana celebrar, bueno, pues un aniversario más de la independencia de México. Y bueno, pues hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy estaremos hablando con Edwin García. Él es un estudioso de todo lo que implica este asunto de los tesoros ocultos, de los tesoros olvidados. Y bueno, pues fíjese usted que la familia de Edwin, bueno, pues ha investigado este tipo de hechos desde hace varias décadas atrás. Y bueno, pues hoy vamos a platicar un tanto sobre los rituales que se hicieron en su momento para enterrar estos lingotes de oro que se asegura que se les quitaban. En primera instancia, bueno, pues allá en la Nueva España, cuando los cargamentos salían de la zona central, en este caso, bueno, ya si lo vemos con datos actuales de Ciudad de México, iban hacia Veracruz para embarcarse hacia España. Bueno, pues había en el transcurso, en el camino, bueno, pues había quienes bloqueaban, robaban las diligencias. Y bueno, pues el asunto era de que ese dinero, ¿dónde quedó esas monedas de oro, esos lingotes de oro? Y bueno, pues han quedado ocultos a lo largo de la historia y son ya decenas de investigadores que le están dando puntual seguimiento desde hace mucho tiempo. Y hoy con Edwin vamos a estar platicando en torno a este asunto. Es un tema bien interesante. Es un tema donde, bueno, pues se hablan de personajes como el brazo de oro, que hoy vamos a conocer parte de esa historia, como algunos, algunas personalidades de la Iglesia Católica estuvieron coludidas con ellos, siempre detrás del dinero. Y nos damos cuenta también de que, bueno, dentro de todas estas historias y leyendas que hay, están esto que le mencionaba usted, los rituales que se hacían para que hubiera el espíritu de alguien cuidando, custodiando esos tesoros y que a la fecha, bueno, pues continúan. Y hay que saber cómo desenvolver esos misterios, esos enigmas, precisamente para que se puedan dar a conocer. Y sobre todo, bueno, pues las personas que lo encuentren, bueno, pues pueda disfrutar de esa riqueza. Así que, bueno, pues nuestras vías de comunicación para esta noche. Aquí está viendo en Twitter, arroba Johanan Díaz. Tengo mi canal de www.youtube.com, diagonal Johanan Díaz. La invitación para que usted se suscriba, la invitación para que usted le dé manita arriba, la invitación para que estemos ahí en contacto todos como Johaneros y como parte de esta gran familia de los Johaneros y entre todos vayamos conociendo, bueno, pues lo que implican estos grandes temas. También le invito a usted que me sintonice en estos momentos a que corra la voz, dígales que ya estamos al aire, que ya estamos en vivo, que ya estamos transmitiendo con todo un gran entusiasmo. Y hoy, bueno, pues encontrará con nosotros Edwin García, quien ya veo que ya está conectado. Edwin, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Johan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues gracias Edwin por estar acá con nosotros. Y a ver, platícanos, ¿cómo está este asunto? Sé por lo que me has comentado de que viene de familia ya este tema de buscar los tesoros, tanto de los de la Nueva España como los de la Revolución, que en algún momento, y se sabe que en algún momento, bueno, tenían que llegar al Estado de Veracruz, y en el camino de Ciudad de México a Veracruz, bueno, pues, los asaltaban o simplemente se perdían, como se aseguraba Edwin. Claro que sí. Bueno, comencemos sabiendo que el camino antiguo de Veracruz, de la ciudad de la Veracruz, a la Ciudad de México del Distrito Federal, se conocía a Johanan como el Camino Real. Era esta ruta que ellos lograron, pues, trazar desde el puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México. Entonces, pasando los siglos, toda esta ruta era la que llevaba todos los bienes, lo que traía todas las cosas, y fue la primera línea de ferrocarril de este lado. Entonces, imagínate, Johanan, ¿qué puedo decirte? Ese lugar está increíble, realmente. Vale la pena seguir. Y fíjate que me llama la atención esa parte donde, bueno, creo que es tu abuelo, ¿no?, uno de tus abuelos quien se dedicó prácticamente toda su vida a darle seguimiento a esos mapas, a esas leyendas, y le dio puntual seguimiento a mucho de lo que se decía sobre este gran tema, de los tesoros que estaban enterrados en alguna parte. Claro que sí, Johanan. Mira, empezó con abuelo y después siguió con mi tío. Mi abuelo, él, pues, él partió, mi abuelo paterno, él partió muy joven, entonces dejó básicamente esa inquietud en uno de mis tíos, uno de los más jóvenes, y a partir de eso, Johanan se dio, se dio a la tarea de, pues, no solamente de investigar, sino también de explorar, de buscar los lugares donde realmente estaba sucediendo esto, y, pues, existen estos lugares, ¿no?, no son lugares ficticios, ni mucho menos, sino si son realmente lugares que existen entre la Sierra de Veracruz, la Sierra de Tlaxcala y la Sierra de Puebla, Johanan. Así es, y ahora, dinos, hace poco me mostraras tú algunos documentos inéditos de tu abuelo, o de tu familia, documentos donde se hace mención al famoso brazo de oro, que me gustaría que pudieras darnos más referencias sobre quién fue brazo de oro. Por supuesto, Johanan. Mira, aquí tengo todo. Es don José Antonio Castelán, el brazo de oro. Y la gente se preguntará por qué se llama brazo de oro, ¿no? Bueno, pues, literal, Johanan tenía un brazo hecho, un brazo hecho de oro. Ellos cuentan que le quitaron su brazo en alguna especie de pelea, y literal tenía un brazo hecho de oro. O sea, sí, tal cual. De oro puro. Sí, de oro puro. Realmente, pues, en aquella época no existía tanto esto de los, bueno, de los minerales, de uno de los metales, de hacer todo este tipo de composición de minerales, de metales, como ahora, hacer esas amalgamas que, pues, parece que son de oro, pero en realidad son por dentro de alguna otra cosa, ¿no? De aluminio o algo así. Entonces, claro que... Claro, y me decías que fue un personaje muy destacado y un personaje que se le tenía miedo, se le tenía un gran respeto. Sí, se le tenía bastante miedo porque no eran personas buenas, realmente, en el sentido de la palabra de que fueran como una especie de Robin Hood o algo así. Eran personas que se dedicaban realmente a eso, a robar las diligencias, a robar todo lo que ellos tenían, pues, ahí en ese lugar, precisamente, se llama el Cerro del Pizarro, Johanan, y es una parte que está en la altiplanicie, justo en las faldas del cofre de Perote, y puedes ver desde esa montaña, puedes ver kilómetros y kilómetros y kilómetros, entonces ellos se apostaban ahí, y ahí de ahí se veían las polvaderas, las nubes de humo cuando venían las diligencias, y ahí se las robaban, y pues no se las robaban, pues, a la buena, ¿no? Tú lo sabes, son labores. Claro, exacto. Estamos hablando más o menos como de qué época. Sí, Johanan, comienzan las narraciones desde 1795. 1795. ¿Desde aquellos entonces ya tu familia le estaba dando seguimiento? Pues no sé si desde entonces mi familia, yo creo que ellos ya lo encontraron ya durante este siglo, quiero pensar, porque este material fue encontrado, estuvo perdido por mucho tiempo, no sé, quisiera atreverme a decir que fueron al menos, al menos un siglo que estuvo desaparecido este material. Este material lo encuentran al construir una casa, encuentran unos restos humanos, y estos restos humanos, bueno, este cadáver tenía una botella, y literal, así como del mapa del tesoro de los piratas, tenía una botella, y dentro de la botella tenía los pergaminos originales. Estos no son los pergaminos originales, pero sí es copia del original, precisamente lo que te mostraba la otra vez. Sí, aquí los tengo. A ver, muéstranos de favor. ¿Suena todo esto como muy a película de Indiana Jones? Lo es, realmente, si te pones a pensar con todas las claves, todas las notas al margen, sí realmente es como una película de Indiana Jones, porque hasta incluso te explica cómo bajar dentro de la cueva para que no te caigas y te mueras por las trampas, ¿no? O sea, de plano tanto, ¿sí? Sí, de plano, te dice, te explica todo, mira, estas son las márgenes, las notas al margen, te puedes dar cuenta, la manuscrita, bastante vieja, mira, el tipo de, fueron traspasadas a este papel, escritas en máquina de escribir, pero es aproximadamente, la letra, este tipo de letra, es aproximadamente de los 30, entre los 30 y 40, utilizaban este tipo de máquinas de escribir antiguas con este tipo de letras. Entonces, si te das cuenta, tiene anotaciones al margen de mi tío, cosas que él iba más o menos, pues, anotando. Este es solamente uno de los documentos, Johanan, déjame decirte, no es el único que existe, pero sí es el que a mí, mi tío me hizo el favor de, pues, de confiarme, ¿no? De confiarme. Yo recuerdo que, pues, yo era muy pequeño todavía cuando ellos se iban a esas exploraciones, se iban a veces hasta por días a las montañas, a la sierra, y, pues, yo cuando tuve edad suficiente, fui con ellos, me le pegaba hasta, le lloraba a mi mamá, le decía, hago la tarea, limpio los trastes, lo que sea, pero déjame ir con mi tío, porque era ir a la sierra a explorar, Johanan, comer delicioso ahí en la fogata, además, era la, pues, los amigos del grupo que tenía, fíjate que eso es bien interesante, me gustaría comentarte, Johanan, el grupo que tenían. Digámoslo que de alguna manera nuestro, nuestra familia, mi tío, y hasta ahora yo creo que somos como los técnicos, los científicos, de alguna manera, que ven mucho en la lógica y todo eso. ¿A qué me refiero esto, Johanan? Mi tío fue el que utilizaba los detectores de metales. De hecho, él me dejó uno, por cierto, es un Garrett Master Hunter, 1975, tiene mi edad, pero, mira, aquí está el diagrama del circuito integrado, no utilizaban chips, eran circuitos integrados, entonces, eran unos aparatos, en aquel entonces, grandísimos, ahora cualquier persona los puede comprar, hasta esos son baratos, pero en aquellos tiempos, ese tipo de aparatos te consumía 12 pilas de 9 voltios, tenía dos antenas, una para corto, corto, este, profundidad, y otra para larga profundidad, llegaba hasta 8 o 9 metros, la pequeña llegaba solamente a 3, pero a eso, a eso es lo que utilizaba mi tío, él utilizaba el aparato, el detector de metales ese y otro que tenía. Los siguientes miembros del grupo, uno utilizaba la radiestesia, llevando lo que se conoce como las varitas de radiestesia, entonces, al momento de sostenerlas con las manos, bueno, las varitas de radiestesia, más o menos, te van dirigiendo, basado en los campos electromagnéticos, ¿no? Esto lo hemos visto con las personas que buscan, que buscan agua y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí lo hemos visto. Bueno, el otro miembro del grupo llevaba también algo parecido a la radiestesia, pero era un péndulo, un péndulo de oro, que al ponerlo sobre el mapa o sobre la tierra, te giraba o te tiraba la señal, ¿no? Tú lo sabes, precisamente por lo que ellos llaman el oro, llama el oro, ¿no? Bastante, bastante así, ¿no? Entonces, bueno, otro de ellos llevaba unas varitas de madera que estaban entrelazadas una con otra, y al ponerlas entre tus manos, también se movían. Creo que todo eso está basado en la radiestesia, pero había otro que hasta la fecha yo lo recuerdo como uno de los personajes más oscuros que llegué a conocer en mi infancia, porque me daba miedo este señor Riojana, me daba bastante miedo a un señor altísimo, grandísimo, porque aparte de que tenía cara, pues, muy mal encarado, grandísimo el señor, su sistema o su colaboración con el grupo era una vela, un cabo, una vela así, completamente grande, completamente ancha, de un color amarillo, un color amarillo cremoso así, rarísimo, pero supuestamente estaba hecha esta vela de grasa humana, de grasa humana, alguna especie de trabajo de magia, no lo sé, pero la creencia o la idea que tenían de tener todo esto era encenderla y la flama de alguna manera te llevaba hacia donde se encontraba esto. Bueno, era un equipo, era un equipo que se juntaban ellos para poder ir a la sierra, llevar las camionetas, llevar en aquel tiempo, pues, su aguardiente, su tequila, todo este tipo de cosas y se dedicaban a buscarlo, Johanan, de hecho, muchísimas... Sí, dime. Y con estas personas que nos acaban de mencionar, uno eran las varitas, otra era el pétalo, otra era la vela, y me falta uno o ya son todos? Las otras varitas de madera, había unas entrelazadas y unas que son como antenas, una en cada mano, las otras eran entrelazadas, sí. Eran cuatro personas y, en este caso, tu tío, ¿no? Sí, que llevaba el equipo de detección de metales, ¿no? Que era como el primer paso. Claro, eran cinco personas. Y esas cinco personas, ¿cada cuándo se reunían? ¿En dónde iban a buscar? ¿Bajo qué parámetros, pues, andaban buscando? Porque, bueno, pues, Veracruz, entre Veracruz y el Distrito Federal hay muchos kilómetros y quién sabe en dónde quizá haya, esté en estos momentos ocultos ahí, los lingotes de oro, las monedas, o no sé, lo que se haya utilizado en aquellos momentos. Sí, pues, está entre la frontera entre Tlaxcala, Veracruz y Puebla. Si tú vienes desde Puebla, desde la ciudad de Jalapa, por ejemplo, pasas bien raro, pasas primero por Puebla, después sales de Puebla, vuelves a Tlaxcala y después vuelves a salir a Veracruz. Están como entrelazados esos tres estados ahí en esa zona. Ahora, déjame decirte, la carretera que ahora se utiliza, la carretera a la autopista nueva, digamos, a la ciudad de Veracruz, a la ciudad de Jalapa, no es la misma que ellos utilizaban para llegar a estos lugares. ¿Por qué? Porque ahora, pues, es una nueva autopista. La otra era, digamos, el Camino Viejo. Y viene interesante, Johanan, porque esta autopista, este Camino Viejo, a la Ciudad de México, pasa justo en el poblado de Alchichica, Veracruz, Alchichica, Veracruz, y de ese como Alchichica, Tlaxcala, no estoy muy seguro en qué parte se divide bien en los estados, pero es el lugar del pueblo de Alchichica donde se encuentran estos famosos brazos de mar, estas lagunas de agua salada que se supone que no tienen fondo. Entonces, hay muchos lugares ahí. Toda esa zona es volcánica y hay demasiadas, muchísimas, muchísimas cuevas. Toda esa zona, Johanan, son cuevas. Entonces, ellos se reunían al menos, al menos cada 15 días, al menos cada 15 días, para ir. Llevaban todo lo que necesitaban, sus cuerdas, sus... Recuerdo muy bien porque a mí era lo que me ponían a cargar, Johanan, que era la barra esta de metal, la barreta, ¿no? Ah, ok. Para poder hacer, llevaban palas, llevaban su equipo de... Pues, no llevaban camas de dormir inflables, ni mucho menos, ni tampoco llevaban sleeping bags, no. Nada de eso era más rústico el asunto. Era muchísimo más rústico, Johanan. Sí, era como... Eso era lo que más amaba yo de eso. La aventura, de alguna manera, este... Pues, a la brava, ¿no? De alguna manera, sí, a lo que es realmente aventura, ¿no? Llevabas la comida, este... No hecha, no llevabas tus tanguchitos, ni tu tortita, no. Era todo para preparar allá. Muchas veces, este... Había que sufrir el frío, este... Era bastante interesante, Johanan, bastante interesante. Y llegaban al lugar, pero ¿qué lugar escogían ustedes? Los que estaban marcados en ese mapa, en esos documentos, ¿o cómo era esa búsqueda? Sí, Johanan. Por lo general, tenían indicios de las personas. Era como una especie de grupo, y eso se me hace bastante curioso, que las personas los llamaban. Las personas, de alguna manera, tenían alguna idea de que ellos existían. No sé cómo, porque no había redes sociales. Yo creo que era de voz a voz, de persona a persona. Pero las personas que tenían alguna especie de suceso extraño en su casa, los llamaban. Era como un servicio que ellos contrataban. Por ejemplo, si alguien en su patio, de alguna manera, tenía la oportunidad de esto, que se llama fuegos fatuos. ¿Sí tienes la idea de qué es eso? ¿Sí sabes que es un fuego fatuo? Sí, sí, desde luego. Entonces, si tú tienes un fuego fatuo en tu casa, o ves una luz que de repente desaparece en el piso, si ves que hay alguien, algún niño, alguna entidad, algún espíritu, algo que va y se esconde en un lado, pero solamente con una persona. Esto ahora no es tan creíble. Las personas ya no creen tanto en eso. Pero, en aquel entonces, las personas, al ver una manifestación de este tipo, suponían que ahí se encontraba alguna especie de suceso. Porque no solamente se llevan por estos documentos, Johanan. Ellos tenían cantidad de cosas distintas que ellos hacían. Por ejemplo, lugares donde la persona tiene en su casa una fuente muy grande, ¿no? Una fuente muy bonita en su jardín. Y de repente, de repente, algo sale de ahí. Un fuego fatuo es una luz, un fuego que puede ser denominado por el tipo de químicos que contiene, ya sean huesos, ya sea carbón, ya sea el oro, que son flamables al oxígeno. Estos pueden contener muchos minerales y, pues, se inflaman. Entonces, cuando unas personas veían eso en su jardín, ¿qué hacían? Llamaban a estas personas, oigan, vengan a ver. Y ya quedaban, de alguna manera, en algún porcentaje, en algún trato, y empezaban ellos a hacer una, pues, investigación completa en la zona. Siempre antes, hacían una investigación, pasaban los materiales, el detector de metales, pasaban todo esto, la diestesia, todo esto. Y entonces, ya con la autorización de la persona, excavaban. Se aventaban, pues, sus excavaciones, sus hoyos. Y ahí es donde era algo bien peculiar, que probablemente muchas personas de aquí de México lo conocen. Que es realmente la historia o la leyenda que cuenta que cuando algo no es para ti, se transmuta, se convierte de alguna manera en huesos, o en carbón, o cambia simplemente de forma, ¿no? Esto es algo bien curioso, porque está relacionado, fíjate qué interesante, está relacionado, ¿qué es lo que buscaban los quimistas? ¿Qué era la piedra filosofal? ¿Qué hacía? Exactamente, pues, el conocimiento, transmutar cualquier cosa a oro. Exactamente, transmutar todo lo que son metales, objetos de más baja frecuencia, de más baja vibración, al oro, que es conocido como, pues, el metal divino por excelencia, ¿no? El metal precioso por excelencia. Entonces, pues, esta búsqueda de este tipo de mineral, a través de los años, pues, me ha interesado, me ha fascinado por completamente. Claro. Y creo que, pues, eso es algo que quisiera preguntarle directamente a tu audiencia, Johanna, que es, ¿qué harían si ustedes encontraran, pues, un tesoro en su casa? Al bajar, están haciendo unos cimientos, de repente tiran una pared, y ahí está, en una cazuela, en una olla, en un cofre, ¿no? ¿Qué haríamos al encontrar eso? Ya, ya escucharon ahí el cuestionamiento de Edwin, así que, bueno, pues, usted que nos mira en estos momentos de diversas partes, tanto de México, como del mundo, bueno, pues, ahí está el chat, ahí, compártanos, ¿qué haría usted, si se encontrar un tesoro? ¿Y qué haría usted, si ese tesoro fuera cuantioso? ¿Regalaría una parte, le avisaría al gobierno, le avisaría a los de Hacienda, a lo mejor, y sí? Digo, no lo sé, pero, pues, nos regala un comentario ahí, a través del, del, este, del chat, de, de este Hangout, y, de verdad, pues, todas las personas que apenas están integrando este Hangout, estamos conversando con Edwin Garosía, él es un estudioso de todo lo que implica, estudioso e investigador de, de los tesoros, viene ya de familia, el venir investigando, el venir recopilando todos aquellos datos que lo puedan llevar a encontrar estos tesoros. Ahora, Edwin, a tanto a tu abuelo, bueno, en general a tu familia, ¿en algún momento encontraron algo? realmente, realmente dijeron, bueno, mi labor es, este, muy importante, y voy a continuar con este esfuerzo. pues, Johanna, no creo que la oportunidad de hacerlo, de dejar, porque él, él faltó de manera inesperada, ¿no? entonces, creo que ya fue, pues, mi tío que se interesó, el único que se interesó realmente en esto, porque, requiere una especie de temper, requiere una especie de carácter especial, Johanna, no es cualquier cosa, porque, no solamente por, él soportar, todo lo que es la sierra, todo lo que es las caminatas, todo lo que es el clima, el frío, los peligros de la sierra, no, no solamente eso, Johanna, sino que requiere una, una especie de temple, ¿por qué? porque muchas de estas cosas, especialmente estos tesoros, ocultos en México, están rodeados de una, pues, de una capa, de varias capas, de, de fenómenos, sobrenaturales, de fenómenos, que no podríamos explicar, que no serían, digámoslo así, para la persona que tiene, los nervios débiles, creo que son fenómenos, bastante extraños, bastante peculiares, pero, también, el hecho, y eso también es bastante interesante, Johanna, la fiebre del oro, ¿qué es lo que llega a ser la fiebre del oro? Hemos conocido lo que sucedió en California, lo que ha sucedido, pues, en muchos lugares, ¿qué es lo que hace la fiebre del oro, Johanna? Simplemente cuando llegaron los españoles, ¿no? Que querían llegar a la famosa ciudad de oro, allá en América del Sur, la famosa ciudad, El Dorado, ¿por qué? Pues, porque se aseguraba que ahí, todo era de oro, inmediatamente, los españoles dijeron, pues, de ahí somos, vámonos para allá, pero nunca encontraron nada, y llegamos al 2015, y bueno, pues, se sabe que realmente existe, según las leyendas, que realmente existe esa ciudad, pero es solamente por invitación, y quienes sean invitados, por esas personas, o esos habitantes del Dorado, van a poder accesar, es toda una leyenda fantástica, pero fíjate Edwin, aquí, ¿cómo se van entrelazando las cosas? Vemos ahí, por decir ahora, llegamos al 2015, y a lo mejor se nos hace bien sencillo, hablar sobre los cazatesoros, a lo mejor de los fuegos patuos, no sé, nos hace bien sencillo, hablar de las leyendas, de los rituales, y todo, para poder, tanto enterrar ese dinero, o esos lingotes de oro, como para recuperarlo, pero el asunto es de que, hace dos siglos, hace tres siglos, pues, ¿quién iba a tener esa información? Era algo que estaba, estaba reservado solamente, para unas cuantas personas. Sí, Johanna, ni estaba reservado, para las personas de la iglesia, realmente, eran los, los escribas, los demás no sabían, no sabían escribir, y entonces, pues, es, es bastante interesante, ¿quieres, que comience a leer un poco, acerca de, de lo que está, en este, en estos papeles? Sí, compártenos, sobre todo lo de brazo de oro, a mí, a mí me encantó esa historia, cuando me la compartiste, hace tiempo, y que por eso mismo, estamos armando hoy, este hangout, porque bueno, pues ya Edwin, me había mostrado, esos documentos, que nos mostró, hace unos instantes, y bueno, sí, léenos una parte, de favor Edwin. Claro que sí, Johanan, pero mira, ahí viene, lo que tú estás, señalando claramente, y puntualmente, que todo está conectado, de alguna manera, esta fiebre del oro, con el deseo del humano, de transmutar, de buscar ese, metal divino, pero también, de la mano bien grande, de los poderes que llevan, que rigen esta sociedad, que de alguna manera, nos han llevado a controlarnos, por medio de la fe, por medio de las creencias religiosas, por medio de todo lo que son, de alguna manera, la amenaza, del cielo, y del infierno, Johanan. Entonces, comienzo, mira, esta es una de las tantas relaciones, relación de uno de tantos, de los tesoros, que dejara el señor, Antonio Castelán, brazo de oro, y quien, encontrar, y quien encontrara este tesoro, y pagara las mandas, que dice, en el escrito siguiente, podrá con facilidad, encontrar, todos, los demás, que en otras hojas escritas, señala, tesoros sepultados, en el año de mil setecientos, noventa y cinco, esta relación, fue encontrada, en Jalapa, así, es copia, de la original, un ferrocarrilero, compró un sitio viejo, y al estar, al estar escarbando, para hacer los cimientos, de su casa, los albañiles, encontraron, unos restos humanos, con una botella, tapada, con lacre, dentro de ella, había escritas, varias relaciones, en pergamino, de tesoros enterrados, una copia, de tantas, es la presente, y lo que dice, es lo siguiente, Yohana, en el nombre de Dios, todopoderoso, llegarás al salto, si no sabes, buscarás un hombre, que te lleve o dirija, por donde, has de entrar al río, y desviarlo, por donde iba antes, al desviarlo, del curso actual, verás una gran peña, en una gran peña, una inscripción, y al frente de ella, habrá lo que mide, diez alfardas, está una piedra, una piedra laja, algo blanca, como una vara de largo, y una vara de grueso, alzando dicha laja, verás una barreta, verás una barreta, una botella de agua, bendita, y una cera del Santísimo, y una corona, que llevó, la sangre de Cristo, en México, Johanan, estamos hablando, si tienen sentido, estas palabras, pues de un, ¿cómo se llama Johanan? Lo que es, algo bien importante, una reliquia religiosa, bastante importante, entonces, mira, esta, esta información, Johanan, podría sonar, bastante ficticia, para las personas, que nos, que nos escuchan, pero, pero es real, ha habido gente, que incluso ha dado su vida, por ir a buscar estos lugares, y no es cualquier, a ver, este, lénos un poquito más de eso, porque hay un lenguaje, como críptico, hay un lenguaje, que desde luego, lo va a entender, aquellos que lo tenían, que entender, porque fue escrito, no para, 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 pongámoslo así, con todo respeto, no para el burgo, sino era para, porque, para aquellos, quienes estaban, dentro de estas temáticas, mira, te voy a, te voy a leer esta parte, que son los tesoros, de José Antonio Castelán, el brazo, me voy a meter, voy a omitir, el nombre del, del pueblo, pero dice, año de gracia del señor, de mil setecientos noventa y cinco, fray Jesús Valbuena, tal amantes de la pía, de la orden de San Camilo, fui llamado, para ayudar a bien morir, a cierto hombre malherido, que dijo llamarse, Crescencio Vigas, apodado malamente, el sapo, y ser oriundo, de Sierra de Agua, Veracruz, oigole en confesión, sus crímenes, y demás pecados, y ya después, me suplica, como última gracia, que le escuche, una revelación, la cual acompaña, ciertos documentos, cual transcribe, la presente carta, que debe ser entregada, a su mujer, Gregoria Torres, y a su madre, Felipa Aguindiano, yo, Crescencio Vigas, alias el sapo, es mi voluntad, confesarme con la gracia de Dios, para alcanzar el perdón divino, declaro lo siguiente, que habiendo sido, el segundo lugar teniente, de don Antonio Castelán, el brazo de oro, me di cuenta, que todos los lugares, en la cual, este astuto intendente, supo repartir, en distintos lugares, todos los frutos, de sus hazañas y asaltos, por la vasta región, del cofre de Perote, por lo tanto, yo soy el último, sobreviviente, de la grandísima gavilla, de lo que logré, que logró reunir, el brazo de oro, ya que entregué, hace algunos años, al escribano, y tenedor de libros, de nuestro jefe, el señor, don Juan Cotera, que murió, poco después, en la cárcel, de la acordada, de la capital de México, por ser este, un traidor, felón sinvergüenza, con certeza, que soy el último, custodio, de todos los lugares, en donde están guardados, los tesoros principales, de nuestras gavillas, y las otras más, que le quité, a la viuda, de don Juan Cotera, cuando ésta, se disponía, a tomar los valores, de la cueva, del salto de Borrego, y que en ese lugar, me vi precisado, a sacrificar, a dicha señora, por lo cual, al padre santo, le pido clemencia, con esta confesión, de arrepentimiento, sincero, entonces, imagínate, Johanan, que, está diciendo, bueno, tú lo escuchaste, que realmente, no eran tan personas, tan, tan amables, tan buenas, pero aún así, su religión, o la religión católica, era lo que ellos, pedían a gritos, que a pesar, de haber, hecho todo esto, pues, fueran perdonados, Johanan. Exactamente, ahora, dentro de todo este, este, estos documentos, que tú tienes, Edwin, que te lo dejan tu familia, que te lo heredan, que vas a hacer con ellos, le vas a dar seguimiento, vas a tratar de conocer, ese lenguaje críptico, porque a mí me suenan, no sé, digo, yo no soy especialista, en recuperar tesoros, pero, creo que el lenguaje, no es normal, el empleado, como para cualquier persona, cuando, bueno, pues, prácticamente, quien nos lo escribiera, las personas que salían a saltar, las que salían a esconder el dinero, quienes hacían los rituales, precisamente, para que hubiera esa energía, o ese espíritu, el, el guardián, el protector de esos, de esos dineros, o de esos lingotes de oro, y que también, bueno, pues, creo que hay una parte, no recuerdo bien, creo que en esos mismos documentos, hay, hay, hay el, el texto, para saber, cómo poner a alguien que los cuide, y cómo quitar a ese alguien, para que se aleje de ese dinero, y se pueda disfrutar, es así, ¿verdad? Sí, Johanan, así es, de hecho, es lo que, que tenían esa costumbre, de que ponían a alguien, de, de su, de su banda, de, de asaltantes, y lo mataban, de alguna manera, en una especie de rito, lo mataban ahí, para que su espíritu, se quedara custodiando, todos estos lugares, entonces, te explica, de manera, pues, contundente, qué es lo que tienes que hacer, para que, te permitan, primero que nada, llegar, llegar a estos lugares, y, y después, pues, sacarlos, mira, te leo este, esta parte, Johana, les leo esta parte, compañeros, que es realmente, donde expresa, el por qué, hacían todo esto, aparte del oro, aparte del dinero, y esto, quiero que quede bien claro, Johanan, para todos nuestros amigos, que nos escuchan, de España, que nos escuchan, de otros países, los tiempos han cambiado, ahora somos hermanos, entonces, esto recuerden, es de 1795, entonces, dice, relación que yo, Juan Cotero, originario de San Juan de los Llanos, escribo, era uno de sus miembros, de su banda, de las cantidades de dinero, que tengo guardadas, en varios lugares, como sigo nombrando, que hallándome preso, en esta corte de México, muchos de ellos, fueron capturados, en la corte de México, en la prisión, de la acordada, donde no tengo esperanza, ninguna de libertad, y que con firmeza, y conformidad, aguardo mi muerte, premio merecido, de mis delitos, y como cristiano, que soy, dejo estos tesoros, a mi legítima mujer, por la iglesia, nombrada, María Calderón, para que ella, con mi familia, los disfruten, y traten, de recogerlos, declaro, que yo, era de oficio, cohetero, y como por las numerosas, familias, que yo tenía, no me alcanzaba, lo que adquiría, con mi trabajo, para la sustancia diaria, y estando un día, como a las tres de la tarde, mirándome, muy afligido, pues yo, ni mi mujer, ni mi familia, habíamos probado bocado, de nada, fui al comercio, a empeñar al español, que en esa vez, tenía en los llanos, cuatro tiendas, le dejé, un par de pistolas, de calidad, muy buena, en un peso, de recaudo, y nunca quiso, darme ni medio, y yo, resentido, de esta ingratitud, y por otra parte, afligido, y muerto, de hambre, dije a dicho español, preparándole, una de mis pistolas, que llevaba, en el acto, y por la fuerza, me diera en plata, cinco pesos, y su caballo, ensillado, y enfrenado, y con mi arma, si no le daba un balazo, el español, en el acto, mandó entregarme el caballo, y me dio los cinco duros, y considerando, que yo, ya no lo podía lucir, ya no me podía lucir, en dicho lugar, y que si me dilataba, más, el español, daría aviso al comandante, y vendría a perseguirme, fui a pasar por mi mujer, y mi familia, a sacarla de mi casa, para comer, y darles la bendición, para separarme, de ellos, así lo hice, y cogí el camino, para Chalchicomula, ciudad, Sardán, Puebla, pasé a la hacienda, de Aljojutla, sabedor, de que la planta, del rey, es decir, el convoy, que bajaba, para Veracruz, estaba en el aljibe, el aljibe, es pues, tomando agua, ¿no? Ok. Determiné, ir de madrugada, y en la orilla del Malpais, el Malpais, Johanan, es toda la zona, donde quedó, la lava volcánica, de todos los volcanes, de esa zona, es una zona, muy abrupta, muy dura, muy fuerte, en el aspecto, de que es pura roca, derretida, ese es el Malpais, y todo lo que crece ahí, son, pues, plantas venenosas, plantas con espinas, y hay mucho, mucho, este, animal ponzoñoso, ese es el Malpais, entonces, dice, a la orilla del Malpais, donde hay muchos médanos de arena, me embosqué, en expectativa, de mi negocio, y entre la tropa encillada, y la gente, había incontables, atajos, los atajos, no es como nosotros, de llegar a un lugar, antes, por una ruta más corta, un atajo, es una, digamos, una medida de, una mochila, podríamos decirlo, es un equipaje, el atajo, es un amarre de cosas, ese es un atajo. Ahora, todo esto que nos está relatando, se sitúa en 1797, como nos mencionaste, 1795, Johanan, sí, entre esos años, sucedió todo esto, todo esto fue, 1795, estamos hablando entonces, que fue, ya, casi la última parte, de la nueva España, precisamente, hay, aquí voy con eso, la última parte, de la nueva España, entonces, luego que vi muchas mulas cargadas, me fijé en dos de las mejores, y les corté las amarras, sin que nadie me viera, me las fui arreando, por las tierras de labor, del rancho de Navarro, hasta entrar al callejón, donde llegué a las barrancas, del pelito, donde están dos teteles, en la orilla de las tierras de labor, y en uno de ellos, a pie y medio, fijé un águila de dos cabezas, aquí comienza todo esto, fijé un águila de dos cabezas, mientras que en la piedra enterré, a dos varas de esta, por el lado de oriente, escabé y enterré, las dos cargas de dinero, y las mulas, las volví a dejar sueltas, y aparejadas, en las orillas de San Andrés, permíteme, ok, volví a dejar sueltas, y aparejadas, en las orillas de San Andrés, por las inmediaciones, del pilancón, del mesón de San Juan, este fue el primer robo que hice, lo confieso, pero como mi odio mortal, a los españoles, y principalmente a los virreyes, que se estaban llevando, el dinero a Veracruz, para luego sacarlo a España, y por eso, me dediqué, a robar a los convoyes, entonces tienen, no es una justificación, realmente, pero, pues, ¿qué puedo decirte? Claro, era tanto el enojo, que bueno, pues de esa manera, lo estaban sacando, ¿no? Pues, si te das cuenta, esa zona, era la que llevaba todo, pues, todo, cuando Porfirio Díaz, salió de ahí huyendo, también pasaron por ahí, y eso ya fueron, los tesoros en español, de los tesoros, ya de la revolución, como bien lo dijiste al principio. Exacto, ahora Edwin, este, nos mencionabas, tu familia encontró algo, le dio seguimiento puntual, tuvo los documentos, pero encontró en algún momento, de su historia, algo. sí, Johanan, pero, que yo sepa, ninguno de los que están en esta relación, sí encontraron, pero encontraron dentro de las paredes de algunas ex haciendas, dentro de los jardines de algunos lugares, incluso en la casa de mi abuela, pero, siempre cosas pequeñas, no, no, con esta vasta extensión, como lo que menciona aquí, que, mira, rápidamente te voy a decir, tercera relación, pasarás la cañada del conejo por donde baja la barranca que va del cerro alto, buscarás una majada vieja en medio de ella, un enlazado de piedra fina, levántalo, y hallarás tres cargas de oro puro acuñado, esa es simplemente una de las relaciones, y mira, si puedes darte cuenta, todas las anotaciones al margen, estos son, son cosas reales, no, no los estoy inventando, son cosas reales, son documentos que hemos, pues, es preservado en, en la familia, aunque, es bastante intrigante, Johanan, porque, estamos, como tú bien lo dijiste, en el 2015, ¿no? De esto, ¿cuántos siglos ya han pasado? ¿Cuántas, cuántas cosas han pasado de, 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 de este tiempo? Entonces, sigue, sigue existiendo todo este tipo de cosas, aún a pesar de que, las ciudades han crecido, que, estos lugares han sido explorados completamente, han sido, de alguna manera, los bosques talados, las canteras, las, las canteras, pues, explotadas, hemos sido, he tenido la oportunidad de ir varias veces a estos lugares, Johanan, pero mira, la misma gente, las mismas personas, en todos estos años, de búsqueda, de encuentro, muchas personas han encontrado cosas que ni siquiera han buscado, campesinos han, con sus, con sus yuntas, con sus arados, han destapado lugares que han encontrado este tipo de cosas, entonces, muchas de las cuevas, muchos de los lugares de las entradas que existían, han sido, dinamitadas, para que las personas no puedan entrar, de hecho, una, pues, una historia muy, muy peculiar de mi tío, decía que, había una de las cuevas, que dentro de la cueva, estaba todavía la diligencia amarrada a lo que ya eran los huesos del caballo, y la diligencia completamente llena de, de todos estos, de todos estos oros, de todo este material, pero que no simplemente, no simplemente era, era oro, Johanan, también eran, eh, telas preciosas, y, pues, como ya te lo había dicho, es lo que más me llama la atención, que era la joya, o el tesoro preferido, de don Juan Castelán, que era, eh, pues, una esmeralda tallada en forma de un gato, del tamaño de un gato real, ¿no? Entonces, fíjate nada más, una esmeralda del tamaño de un gato, de un gato. Sí, exactamente, el tamaño de un gato. ¿cuántos? Y, y como haciendo así un cálculo con la información que tú tienes, como cuántas cosas faltarán por encontrarse, creo que de todo esto, un 98%, 99% sigue escondido, sigue oculto, Johanan, creo que, todo lo demás, ¿de cuándo vamos a buscarlo o qué? Pues, sería interesante armar una, pues, una investigación, armar una expedición, pero, eh, algo que aprendí, de mi tío, es de que este tipo de cosas, no se pueden tomar a la higiene, precisamente, porque, por los peligros que existen, eh, no solamente en el terreno, sino por algo bien interesante, que es el peligro de la fiebre de oro, el peligro de la fiebre de oro, Johanan, es algo bien latente, tú puedes ir con la persona que más quieres, o que es mejor, tu mejor amigo, y, y al encontrar, este material, algo dentro de nosotros cambia, y nos volvemos codiciosos, nos volvemos de alguna manera, eh, yo creo que, pues, no, esperemos que no le pase a todos, pero, por eso te decía, se requiere una, una personalidad bastante, pues, bastante fuerte, ¿no? Entonces, creo que, pues, ir a buscarlo, Johanan, es, pues, primero que nada, encontrar el lugar, porque seguramente está todo cambiado, claro, y, pues, aventarse realmente, Indiana Jones, estilo Indiana Jones, aventarse realmente a la aventura, eh, aventarse realmente a lo que sería, eh, pues, pues, buscarlo, buscarlo, Johanan, ¿te imaginas? Ahora, es bien, platícanos un poco, no sé si en esos documentos venga esa parte donde, bueno, el ritual para dejar ahí a alguien, que era quitándole la vida a uno de los del grupo, como ya lo mencionaste, y no sé si venga explicado allí la parte para poder gozar a un 100%, pues, de ese, ese bien material, sí, claro, viene aquí, lo puedes compartir con nosotros, de favor, claro que sí, pero se me hace bastante fuerte, porque habla de cosas que mucha gente podría, podría tomar como, pues, no muy bueno, entonces, eh, te parece mejor si te digo, en lugar de darte bien, como está aquí el ritual, eh, mejor te digo las cosas que son importantes para encontrarlo, ¿vale? ya está mejor, sí, si el otro está muy fuerte, mejor no, sí, si el otro está muy fuerte y realmente, eh, mira, la primera, eh, cosas que son importantes para sacar o encontrar un tesoro, la primera, que el difunto, que lo está cuidando, quiera darlo, y mira, está aquí en manuscrito, eh, segunda, tener permiso de arriba, yo siempre lo entendí como tener permiso de Dios, ¿no? pero, creo que va más, un poco más allá, más profundo esto, ¿no? después, tercero, eh, que tenga permiso, de que su alma descanse, o sea que, si la persona que se quedó como guardián, eh, como espíritu, como, eh, ente guardián de este tesoro, eh, aunque tú cumplas todos los requisitos, pero si esta persona, fue muy mala, o hizo algo, y realmente no tiene permiso, para que su alma descanse, pues no, entonces, o sea, no depende, no depende exclusivamente de los humanos, sino ya depende, de otras entidades, que ya prácticamente no están a nuestro alcance, como para ir y negociar con ellas, ¿no? Exactamente, precisamente por eso, la, la cláusula que te había dicho en el número dos, que es tener permiso de arriba, yo siempre lo había interpretado, como tener permiso de Dios, ¿verdad? Pero, ¿sabes por qué no coincide? Ajá. Porque, en la cláusula número cuatro, dice, que Dios, te dé permiso, de elevarse, hacia él, perdonando sus pecados. o sea, entonces, ¿quién será ese personaje de arriba? Precisamente, precisamente, y cumplir después, como quinto requisito, es cumplir, con las mandas que se le pida, ¿no? este tipo de mandas, está, pide exactamente, que les lleves, por ejemplo, determinado tipo de flores, determinado tipo de, mi número de misas, a determinado tipo de santos, entonces, imagínate, todo lo que está sucediendo, en estos tiempos, de los 1700, ponle tú, a 1821, digamoslo, pues toda esta, esta mezcla, de los santos, de los, pues, de los santos que todavía hay indígenas, que existían, y aparte de los santos, de la religión, católica, cristiana, romana, porque en aquel entonces, no había protestantes, los protestantes comenzaron, mucho después, con Calvino, pero, esta imposición de deidades, Johanna, esto, que está completamente, entrelazado, como tú lo dijiste, con tantas palabras clave, tantas cosas, y pues, mira, para que las personas, puedan entender, un poquito, de por qué, se, se comienza esto, como, o se, se entiende esto, como si fuera, una, pues, una historia fantástica, realmente, verdad, es porque, básicamente, te explica, ¿no?, de lo que está sucediendo, por ejemplo, tercera relación, esta es un compendio, de, trejísima, trejísima, cuarta relación, son treinta y cuatro relaciones, entonces, simplemente, esta que tiene la X, alguna cosa, mi tío le puso una X aquí, de la leo, tercera relación, Johanna, pasarás a Santa Gertrudis, y cerca de la punta del Malpais, verás una cañadita, angosta, sigue por ella, como a dos cuadras, a mano derecha, buscarás un jalapasgo, un jalapasgo, es un tipo de, de planta, que crece en esos terrenos, un jalapasgo, y una creña, una peña grande, al pie de la, una peña grande, al pie de la peña, verás una palma, jorobada, como una herradura, con una herradura en medio del arco, la punta de la palma, está en el suelo, y el retoño, está tapando la boca de una cueva, que está tapada con unas lajas, y en las lajas, la de en medio, tienen las letras marcadas, o grabadas, ADN, 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 entre en ella, y hallarás, cuatro soldados muertos, y más adelante, están atrincheradas, sesenta y cinco cargas de oro y plata, setenta y seis carabinas, seis pares de pistolas, siete espadas, por todo esto, harás los mismos sufragios, de mi alma que antes te pedí, si, y aquí está, te pido por mi alma, una misa al Santísimo, y tres a las ánimas benditas, y más de lo que fuera de tu agrado, entonces, pasarás la tienda de, cubo totalpa, y buscarás en ella, al lado que se mete el sol, y en medio de ella, verás, una cruz de piedra azul, escarba debajo, y sacarás treinta y tres, al, al fajas firmas, finas, y debajo de ella, están doce cargas de oro acuñado, y una corona, pasarás la cañada del conejo, por donde baja la barranca, que viene del cerro alto, buscarás una majada vieja, que en medio de ella, un englozado de piedra fina, levántalas, y hallarás tres cargas de oro puro acuñado, este tipo de cosas, pareciera como si estuvieran realmente en el camino, pero han pasado cuantos siglos, Johanan, ¿tú crees que va a seguir ahí, el árbol, o la palma, o la majada, como ellos le llaman? Creo que es bastante, bastante difícil, bastante difícil que sigan ahí, entonces, he tenido la fortuna de recorrer ese lugar, el cerro del Pizarro, lo he escalado un par de veces, es un terreno bastante difícil, bastante rocoso, entonces, date cuenta, si nosotros llegáramos a hacer alguna expedición a todo esto, Johanan, creo que nos podríamos... ¿Mandé? Ya no lo vamos a encontrar igual, como tú bien lo mencionas. No, no, todo eso es completamente distinto, además de que menciona que, es poder cambiar el cauce de un río, o sea, estamos hablando de cosas de ingeniería que aún ahora son difíciles, imagínate cómo, de alguna manera, activar, no sé, algún mecanismo, como el mecanismo que te estaba comentando, del molino, sobre este cerro, sobre esta roca, un molino de viento que mueve un mecanismo, que abre unas puertas, unas ventanas, dentro del mismo cerro, donde ocultaban todo este tipo de cosas, entonces, mira, permíteme tantito, porque voy a toser. Ok. Bueno, estamos conversando con Edwin García, estamos hablando acerca de tesoros, mil setecientos noventa y cinco, los tesoros perdidos de México, y bueno, pues, nos estamos enterando, bueno, pues, de cómo el brazo de oro, este personaje, que, bueno, pues, robaba las diligencias que iban de la Nueva España, de la zona centro, hacia Veracruz, para embarcarse hacia España, precisamente, y bueno, pues, él por coraje, él por estar en contra de los malos manejos, de la burocracia política, en aquellos momentos, bueno, pues, se decidió a robarlos, y bueno, pues, desde luego, todo el dinero no lo podía acumular, no los lingotes de oro los podía acumular en su casa, porque sabía que lo estaban, que su cabeza tenía un precio, y desde luego, lo empezó a distribuir por varias partes, de lo que es, este, Plascala, hacia Veracruz, en donde, pues, quién sabe, pero el asunto es de que ahí está, es resguardado ese, ese tesoro, por estos eternos custodios, que como nos ha mencionado Edwin, bueno, pues, era parte de ese grupo, que había ayudado para robar ese cargamento, y bueno, pues, algunos de ellos lo tenían que matar, ¿para qué? Pues, para que se quedara ahí, ahora el asunto, Edwin, era saber si realmente, los que, a quienes mataban, a los que sacrificaban realmente, porque lo estaban sacrificando, estaba de acuerdo en que así lo hicieran, ¿no? O a lo mejor ni le preguntaban, le ponían la pistola, o el rifle en la cabeza, y jalaban del gatillo, digo, no lo sé. Pues, mira, Johanan, yo tengo entendido, que algunos de ellos, si eran sacrificados de esta manera, pero que, algunos otros, ¿Pero de cuál manera? ¿Era así a la mala? Era la mala, sí. No, era la mala, pero también de que algunos estaban conscientes. Estamos hablando de estas creencias, muchas personas, pues, nos dicen que es bastante peligroso, y lo es, realmente no es cualquier cosa, porque estamos rayando ya en el mundo de estas entidades, de cosas que sucedieron paranormales. Además, esto sin contar, pues, la reacción química que el oro produce, el oro produce, estando guardado así en el oxígeno, una vez que agota el oxígeno, comienza a, a crear arsénico, comienza a crear este gas tan venenoso, tan letal para nosotros. Entonces, son cosas que realmente nosotros, pues, no podemos tomar a la ligera. Yo veía, las maneras de cómo mi tío y sus compañeros de, de expedición se preparaban, Johanan, pues, tenían unas oraciones especiales, tenían, su, su agua bendita, tenían sus creencias también, para no llegar tan desprotegidos, no solamente por, eh, el efecto químico del oro, porque para eso utilizaban, eh, mascarillas, utilizaban equipo especial, de alguna manera, guantes, y todo ese tipo de cosas. Además de que, este, este tipo de gas, eh, como casi todos los productos químicos, tiene un agente neutralizante. Entonces, eh, la agente neutralizante del arsénico, del, del oro, eh, es, aunque no lo creas, el vinagre. Pero, ah, mira, Johanan, te voy a leer esta parte que me, que me habías preguntado, acerca, donde, eh, hace, simplemente un pequeño conteo, nada más de una sola carga, de una sola, eh, digamos, de, de una sola cueva, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cosas, eh, que han sido perdidas de la historia, han sido perdidas de nosotros, y que pues probablemente sigan ahí, pero, y pues, a qué precio, ¿no? Al solamente al valiente que realmente vaya y lo encuentre. Eh, mira, esta es la segunda relación, Johanan. Dice, en el salto del río frío, a unas cuatro o cinco leobas de Pocateno, de Jalacingo, están las grandes cuevas unidas entre sí, y que fueron estas, las madrigueras de nosotros, las del brazo de oro, y que a la muerte de nuestro jefe, fueron tapadas y selladas, y que para volver a entrar, pero que para volver a entrar a dichas cuevas, se dejaron tres falsas entradas, muy bien simuladas. Se encuentra la primera debajo del propio salto sin tapar, puesto que el salto, el agua, oculta la boca de la entrada, por lo tanto, nunca se ve la entrada bajo un pequeño de equilibrio hacia la derecha, y que hoy en día, está algo obstruida por las barras, y costales de denarios, que trataron de sacar, los hermanos Almanza, y mira, me llama bastante la atención esto, porque donde dice hermanos Almanza, hay un asterisco, y aquí se lo sigue, se lo sigue de la letra, sigue, biografía, buscar en libro cinco, entonces, algo ahí hay de eso, claro, entonces dice, y que a mucho tiempo, y que muy a tiempo, perdón, llegué para darles casa, y sacrificio a dichos hermanos, la noche de San Bartolomé, no dejando que se llevaran más de tres palmos, de mi espada enterrada en el cuerpo, esta entrada, baja caracoleando al salón llamado del Chato Nátera, llamado así, porque guarda los tesoros del corregidor Don Artemio Matera y Rocafuerte, tomados estos de sus tesoros personales, cuando éste huía a Veracruz, componiéndose estos de denarios de 14 cargas de monedas de oro de Carlos III, y 25 cargas de plata selladas, 140 barras de oro y plata, pieles y joyas, ropa de dicho marqués, el que fue sacrificado en honrosa pelea, ya que dicho hombre era un gran espadachín, y bien que se supo defender, téngase mucho cuidado al bajar el túnel que caracolea, pues hay tres profundos pozos de púas aceradas, para que caigan los intrusos, que desconocen el camino, y que se notan más por las cuerdas que penden del techo del túnel, y que sirven de columpio para no caer al brincar estos pozos, ya que brincándoles, llegará una cámara que mide 70 barras, y que tiene a su izquierda la puerta tapada, en donde se encuentra el cadáver de don Antonio Castelán, calcinado con cal y sal, y con el brazo de oro sobre su pecho, y de sus siete asesinos, los cuales fueron enterrados vivos en dicha cámara, para vengar la afrenta de nuestro jefe, a la derecha de esta cámara, parten dos túneles hacia arriba, y el otro hacia abajo, que cubre la entrada, hasta llegar a las bóvedas de nichos, en donde se seleccionan las monedas selladas, en tanto de oro como de plata, y cobre, estas bóvedas y nichos, encierran tantos denarios, que ni 30 contadores, contarían en tres años, subiendo el túnel que parte hacia arriba a la derecha, tiene dos trampas para extraños, las cuales yo ignoro, por haber sido puestas después de que yo estuve ahí, y que don José Antonio me previno, pero librándolas a estas, se llegará a un recinto abovedado, bien alto y bien grande, ya que mide 100 barras de frente, por 50 de ancho, este es el recinto de las barras, así se llama ese lugar, ahí se encuentran acomodadas, barras, barras de oro, en tal número, que parecen adoquines de abejas en panal, a la derecha de oro, y a la izquierda las de plata, en el centro, una mesa cubierta, por terciopelo verde, ahí, está la joya más preciada de don José Antonio, un jaguar de esmeraldas, del tamaño de un gato, así como se sientan estos, es algo hermoso, con sus ojos rojos como de fuego, se puede llegar a esta recámara, por el techo, por un foso tallado en la roca, y así, poder ir bajando esta entrada, la cubre por arriba, tres grandes piedras, en forma triangular, al extremo, que limita el camillón, de la vieja hacienda del molinito, y el molino, a la derecha del salto del río frío, se me oculto por una arboleda hecha de forma lineal, como flecha, y que remata en el camellón de la vieja hacienda, esta es la segunda, la tercera la desconozco, la segunda entrada la desconoce también, en la vega del rincón de Almanza, tomando la vereda que remata en el protero, llamado de los ladrones, se verán unas majas de bestias, al frente dos como mojoneras naturales, apuntados a la izquierda como a cien varas, está un pedregalito de tres varas de largo, este pedregalito oculta una covacha, con nueve cargas de moneda de oro, a medio tapar, Johanan, tomando en cuenta cuando estaban escapando, de una de las persecuciones, de la gente del virrey, del ejército del virrey, ellos mencionan que llevaban doscientas mulas, cada una de las mulas llevaba doscientos pesos en oro, perdón, dos mil pesos en oro, pensar que cada moneda de oro equivalía a cincuenta pesos, de aquel entonces, lo que sería un centenario ahora, imagínate cuántas son doscientas monedas con dos mil pesos cada mula, doscientas mulas. Exacto, a ver, pero ya te me fuiste muy rápido, a ver cómo eran, a ver, eran doscientas mulas, doscientas mulas, ajá, y cada una de ellas llevaba una carga de dos mil pesos en oro, en monedas, estamos hablando de doscientos mil, el cargamento neto eran cuatrocientas mil, cuatrocientas mil, cuatrocientas mil, y cada una de ellas costaba cuánto? Cincuenta pesos, cada moneda costaba, cada centenario costaba cincuenta pesos. Guau, estamos hablando de veinte millones. Y iban tan apurados, porque elegían, no te echarías a correr tú, es que imagínate, cada una de estas monedas, cuánto pesa, entonces, por el peso, iban tan apurados, que el ejército del virrey, estaba en sus espaldas, ya los iban a atrapar, que donde la mula resbalaba, en esos terrenos tan agrestes, donde la mula resbalaba, se rompía su pata, no tenían tiempo de recogerlo, lo que hacían era, rodaban la mula sobre el acantilado, sobre el risco, encendiendo un cartucho de dinamita, y a taparlo. Eso es, imagínate toda la cantidad de riquezas, estamos solamente hablando, Johanna, del estado de Puebla, el estado de Tlaxcala, y el estado de Veracruz. Imagínate todo lo que no habrá en el resto del país. Exactamente. O en el mundo entero. Así es, acá veo que los yohaneros, comparten que en Hidalgo, en el estado de Guerrero, hay que recordar que en muchas de las ocasiones, si no fue durante la Nueva España, si fue durante el asunto de la Revolución Mexicana, que muchos de los hacendados, que tenían su dinero en efectivo, bueno, pues lo escondían precisamente, para que no llegaran a la hacienda, y se llevaran lo poco o mucho que pudieran tener, ¿no? Y bueno, Johaneros, yo los invito a que le den manita arriba a este video, si les gustó, denle manita arriba, si no les gustó, bueno, denle también manita arriba, no, si no les gustó, bueno, pues denle manita para abajo, pero yo espero que les esté gustando este programa, y de verdad que estamos conversando con Edwin García, Edwin, te preguntan acá los yohaneros, ¿de qué parte de México eres? Yo nací en la ciudad de Jalapa, Veracruz, pero desde muy pequeño he andado por todos lados, tú lo sabes, diez años en Estados Unidos, seis años en Canadá, en todo, he estado en Los Cabos, en Cuernavaca, en Guadalajara, en Ciudad Juárez, he vivido en Playa del Carmen, dos años, he estado en muchísimos, muchísimos lados, entonces me considero, pues ciudadano del mundo, ciudadano del mundo. Ok, Hadassah, Tufiño dice, ¿quieren leer una historia interesante sobre tus tesoros? Vean los tesoros que sacó el pueblo de Israel, de Egipto, saquearon todo y se fueron al desierto con ellos, bueno, pues no nos vayamos tan lejos para los que somos de México, nada más hay que leer la historia, y saber los españoles, es lo que hicieron al prácticamente vaciar todo lo que había acá en la República Mexicana, tanto de oro como de plata, o sea, no nos vayamos tan lejos, Rubén Malpica, un centenario de oro vale como 21 mil pesos, María Eugenia Rodríguez, yo nada más quiero unas tres moneditas de eso. De hecho, Johanna, el centenario ahorita como se está cotizando, está en 28 mil 500, casi 29 mil pesos mexicanos, es lo que está cotizando el centenario, y mira estos señores, se llevaron 400 mil, y más aparte los lingotes, espérame, déjame hacer la cuenta, eran 400 mil monedas, ¿cuánto dices que cuesta cada una de estas ahorita? 29 mil pesos, 29 mil baros, wow, es mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero, pues imagínate, y como tú lo dices, Johanna, estos son de la nueva España, pero no olvidemos todo lo que sucedió después en la revolución, en el tiempo antes de la revolución, 1800, 1900, cuando todavía en este, en el siglo, en el siglo XX existían, los cristeros, existían estas, pues, de alguna manera sectas o ejércitos religiosos, ¿verdad? que se dedicaban a llegar a los pueblos, a las ciudades, y no solamente llevarse los bienes de las personas, sino también llevarse a los hombres jóvenes, a las mujeres, para que se convirtieran, lo que se convirtió después en adelitas, ¿no? se convirtieron después en, no, pero deja de decir, que se llevaron al país a la bancarrota, o sea, dígate de que se hayan llevado las mulas, los caballos, los seres humanos, se llevaron a toda una nación, a todo un pueblo, a toda una cultura, al hoyo, pues, cambió nuestra historia, en cada momento, nosotros ahora lo vivimos, y no nos damos cuenta que en un futuro, vamos a recordar este preciso momento, y vamos a ver que esto cambió nuestra historia, igual en esos tiempos, cambiaron la historia del país, cambiaron la historia del país, precisamente, pues, desde Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, todos ellos, o sea, Exactamente, fíjate, acá tenemos a Jessica Flores, interesante toda la información que tienes, y todas las aventuras que has tenido, son impresionantes, lo dice Jessica Flores, Muchísimas gracias, y Carlos Cervantes, desde el Estado de México, aquí, ya Carlos Gerardo Cervantes, muchas gracias, Carlos, por estar acá con nosotros, María Eugenia, dice, yo sé que es un fuego fatuo, Omar, este, Carlos Torres, gracias, María Eugenia Rodríguez, yo los he visto en mi pueblo, nos dice sobre los fuegos fatuos, este, de verdad, excelente el programa, son arroba, María Eugenia, dice, en mi pueblo, se cuenta una historia de fuego fatuo, se dice que hay oro enterrado, es lo que lo mencionaba Edwin, dice aquí, creo que aquí le dicen luces malas, Joana Nieves, este, sí, en algunos otros países le llaman así, Rocio García, saludo, Joe y Edwin, gracias, avistamiento, abscess eres tú, este, Omar, hace muchos años una persona logró convertir plomo en oro a través de la alquimia en España, bueno, pues, este, Rubén Malpica, yo sé que el dueño de la antigua hacienda de Tlalpan se encontró la olla del tesoro, pues, es que hay muchas historias fantásticas de esto, este, Edwin, en varias partes de México, bueno, de toda América, de toda América, recuerda, estamos, somos toda Latinoamérica, todos los que hablamos español, Argentina, México, pues, todos ellos fuimos de alguna manera, pues, invadidos, conquistados, bueno, entonces, todo este tipo de cosas que realmente están ahí, son estos tesoros perdidos, que lo que es lo que buscamos, ¿no? Y realmente, ahora viendo en retrospectiva, Johanan simbolizan y significan no solamente, pues, el bienestar económico, ¿no? Sino significan todo el esfuerzo, toda la cultura de un pueblo, de muchos pueblos, simbolizan, pues, la manera en cómo fuimos, pues, vistos, ¿no? Llegaron, vieron una oportunidad bien grande, y, pues, ¿qué hicieron? Destruyeron toda una, una civilización, una cultura, para poder, pues, tener estas riquezas, ¿no? En lugar de, de interactuar de otra manera. ¿Qué le pasó con Temoc? Sí, 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 es este, si revisamos la historia de, pues, de, de la humanidad, siempre nos vamos a encontrar con este factor, el oro, ¿no? Lili dice, yo me lo quedo, hago un albergue para gatos, y uno para asilo, bueno, si es que es buen dinero, nos dice Lili Hostil, son arroba, y segundo, pues, técnicamente no es de nadie, así, bueno, pero es que todo lo que encontremos en el subsuelo, este, pertenece a la nación, o sea, que no crea usted que si se encuentra un tesoro, es el 100% para usted, no, y si el gobierno no se da cuenta, aguas, porque usted puede, en lugar de disfrutar ese dinero, acabar en cárcel, sí, es la, es la gente del gobierno, Usted no crea que va, es así tan sencillo, ¿eh? Sí, no, es como esta persona, un pescador en, cerca del puerto de Veracruz, Johanan, pues, buceando ahí, el pescador, completamente humilde, encuentra un, este, un barco, un pequeñito barco, los restos de un barco, y, y qué pasa, encuentra unas, pues, ollas con oro, él muy contento, lo saca, lo da a la luz, todo, y, y pues, vienen y lo dejan encerrado en la cárcel, pues, varios años, ¿eh? Eso es un tema, fue un tema, o en su época, fue bastante, bastante conocido, pues, al menos por nosotros que tenemos en este medio, porque, sí, habría, que, había que cuidarse un poco, ¿no? No, eso es realmente, la ley, la ley de nuestro país, indica que todo, toda aquella cosa que se encuentra en el subsuelo, es como tú bien lo dijiste, propiedad de la nación, entonces, no es, no es cualquier cosa, creo que, si haces las medidas, este, pues, llevas los pasos, informar, no sé, alina, informar, te dan un porcentaje, así es, les dan, creo que es la, la cuarta parte de lo que hayan encontrado, o el 10%, no recuerdo bien, y que, de hecho, hace poco cambió esa ley, pero, este, pero el asunto es de que no es de la persona que lo encuentre, es de la nación, y si usted no lo declara, si usted no avisa, si usted no lo comparte con el gobierno, pues, ni usted, ni nadie lo va a gozar, bueno, sí, la gente del gobierno, ¿por qué cree que todos los expresidentes y altos funcionarios tienen cositas de la cultura maya, azteca, almeca, en sus casitas? Ah, pues, porque son bienes de la nación, y como ellos se sienten dueños de la nación, por eso se llevan cosas a su casa, cosas originales, y, y, y esto es real, esto es auténtico, eh, no crea que estoy bromeando, que es lamentable que sucede este tipo de cosas, bueno, seguimos aquí con los comentarios de los yohaneros, así, tal cual, dile si encuentra un tesoro, qué porcentaje le corresponde, bueno, es lo que venimos comentando, María Eugenia Rodríguez, hay que usar máscara, regularmente se encuentran en ollas de barro antiguas, son arroba, así es como el gobierno de México, mejor me lo quedo o lo cambio en otro país, pues, sí, es lo que van a hacer, van a saquear eso, qué, qué, cuándo, dónde, a qué hora, mire, recuerdo que, creo que fue en la de México, Acapulco, no me acuerdo en qué, digo, no sé si tú sepas, Edwin, en una autopista que estaban construyendo, este, se encontraron el oro, lingotes y lingotes de oro, y este, y de repente, bueno, pues, llegó el ejército, acordonó la zona, llegaron los camiones del ejército, se llevaron todos los lingotes de oro, y a todos los que estaban alrededor les dijeron, ustedes hablan, y no se le acaban, y pues, nadie habló, habló mucha gente ya, con mucho tiempo después, y dónde cree que llegó ese, todos esos lingotes de oro, a dónde cree, pues, por ahí, con la gente del alta, del alta, política, de la clase, política alta de nuestro país, pues, ahí llegó, ah, ¿por qué cree? Porque era un mandato divino de Diosito, que les había dicho, como ustedes son bien trabajadores, y ustedes están haciendo las cosas bien para el pueblo mexicano, les mando este regalito, y así tal cual, se lo adjudicaron, y nunca lo entregaron a la nación, y le dieron el cauce conducente, ¿no? ¡Ah! Pero ellos son buenos, eran puros de corazón, y dijeron, no, 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 esto es un exceso, no recuerdo, creo eran 15 mil barras de oro, las que habían encontrado, y este, y dieron 100, que, 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 que dadivosos, de verdad, que dadivosos, era la clase política, por agradecimiento, a ese, a ese pensamiento mágico, que tuvieron en esos momentos, de que era un regalo de Dios, por estar haciendo las cosas bien, ¿no? Lamentablemente, años más tarde, el peso comenzó a devaluarse. Imagínate, Johanna, en todo lo que, pues, todo lo que hubiéramos podido, lograr, si ese, esos tesoros, hubieran sido utilizados realmente, para, pues, para sacar al país adelante, ¿no? Construir cosas, infraestructura, y no quedar en los bolsillos, pues, de los, de los dirigentes, en ese momento. Mira, ese que me dices, de, de Guerrero hacia Acapulco, no, no tenía conocimiento, pero sí tengo conocimiento, de una de aquí, en el estado de Veracruz, el trabajador, al estar haciendo los, pues, las anjas, los hoyos, para poder empezar la carretera, el nuevo libramiento, este, encontró, rompió uno de los muros, porque hay muchos, en esas zonas, muy interesante, Johanan, así rápidamente te digo, a mí me encanta explorar esa zona, porque todavía puedes encontrar cartuchos de 30, 30, cosas antiguas realmente, lo que te había comentado, de, de la persona que conozco, ahí, que hay una roca, que tiene una, un hoyo, un hoyo triangular, de forma triangular, y lo utiliza de, de refrigerador, porque hay unas corrientes de aire, bastante frías, entonces, en ese lugar, Johanan, esta persona, este trabajador, estaba haciendo los, los, las anjas, los hoyos, para hacer, comenzar este nuevo libramiento, que ya está construido, por cierto, él, mueve la máquina, y descubre, rompe una de las paredes, y descubre una de las hoyas, y, y bueno, el testimonio es de que, ahí quedó, la máquina encendida, dejó hasta, lo que se había llevado de comer, dejó su ropa, dejó sus cosas, y, pues, se peló, se fue, Johanan, porque, pues, imagínate, si, si encuentras, una olla con, no sé, unos 50, unas 50 monedas, ¿qué harías? No, pues, imagínate, ya te encuentras, lo que te encuentras, ya es una lana, Luis Alfonso, pregúntale a Edwin, si no le gustaría hacer una expedición, de encontrar, la arca de la alianza, cubierta de oro. Guau, es una excelente pregunta, me gustaría encontrarla, obviamente, el arca de la alianza, pero no porque fuera de oro, sino por la relación que existe, entre lo que, sea nuestro, nuestro Dios, o Dios, y, pues, los extraterrestres, como lo dice Giorgio Zuccalos, ¿no? Lo dice todas esas personas, entonces, no tanto porque fuera de oro, sino simplemente por, la buscaría, por la connotación, de lo que puede haber ahí adentro, que quizás es la, la respuesta, de muchas, muchas, muchas incógnitas, Johanna. Así es, Gabriel, Gabriel Navarro, Gabriel Navarro, interesante programa, felicidades, Johanna, Johanna Nieves, dice, manita arriba, manita arriba, todos, Johaneros, manita arriba, manita arriba, de favor, este, dice María Eugenia, Rodríguez, calla, Johanna, te van a silenciar, no, porque, pues, fue un hecho que salió publicado en los periódicos, y por eso la sociedad nos dimos cuenta, dice, Lili, al menos nosotros lo utilizaríamos para bien, y no para que se enriquezcan ellos, Marroca 76, sí, y en 300 años, aprendimos español, ellos no aprendieron árabe, en 800, oigan, pues, ahorita que viene todo esto de allá del Medio Oriente y demás, este, ya saben la noticia, no, yo creo que tú también, Edwin, de los mexicanos que estaban, que fueron atacados, y que fueron atacados de, este, que hasta el momento, a las versiones periodísticas, hace mención a dos mexicanos muertos, y bueno, leía hoy, por eso me di cuenta yo, de este, Fernando Malcún, usted sabe muy bien que es, aquel personaje que sacó la serie de las siete profecías mayas, que se hicieron tan virales, desde el año 2010, hasta el 2012, las famosas siete profecías, hoy, bueno, pues, gritaba y gritaba, y decía, y decía a través de sus redes sociales, si usted lo puede seguir a través de Facebook, o de Twitter, y yo por eso me di cuenta, y, y, y encontré realmente la importancia, la trascendencia de este hecho, fíjese usted, también, Edwin, así, voy a abrir un paréntesis, ahorita que estamos hablando sobre el Medio Oriente, porque es un tema que no podemos dejar, pues, resulta que estas personas que fueron allá, de turistas, pues, eran turistas mexicanos, que juntaron su dinerito, para irse allá, de vacaciones, para ir a conocer las pirámides, Egipto, la cultura, y todo, digo, no sé, realmente, se desconoce a este momento, este, cuántos días llevaban, cuántos días iban a estar, cuánto dinero llevaba cada uno de ellos, el asunto es de que, imagínese, usted saca, este, a lo mejor, un préstamo para irse a Egipto, a lo mejor se va con su pareja, o a lo mejor se va con toda su familia, y de repente, los organizadores no avisaron, a nadie avisaron allá, cuando esté este conflicto bélico, cuando hay una, este, pues, movimientos armados, todos contra todos, y que nadie sabe a quién hay que ir, o de qué lado estar, bueno, pues, el asunto es de que, mencionaba Fernando Malcún, que los organizadores no avisaron, a la, a la representación diplomática de México, en Egipto, dos, que la gente, los organizadores de allá, no avisaron al gobierno de Egipto, tres, que no llevaban los símbolos, o las insignias, o las banderas, o lo que tenga que llevar el autobús, cuando se trata de turistas, y, y viene toda una serie de cosas, que cuando nos damos cuenta, nos damos, este, o nos da a entender, que realmente, este, los turistas, bueno, pues, ellos no saben, están en, en tierra ajena, pero los organizadores, tenían que haber armado, todo lo necesario, y sobre todo, para ver, para ir cruzando, prácticamente, en medio de la nada, pues, imagínense, estamos en guerra, los de aquí, de la carretera para allá, son los enemigos, y de la carretera para acá, son los amigos, pues, vemos a un camión, que va ahí en medio, pues, de quién es, pues, quién sabe, pero no es de nosotros, pues, túmbale, y fue lo que pasó a los mexicanos, lamentablemente, es un hecho que, este, que está conmocionando a la, pues, a la comunidad internacional, ¿por qué? Porque ya en estos momentos, se cayeron, hoy por la tarde, también escuchaba en algunos, en algún programa de radio, que se ha cancelado, desde, bueno, en cuanto se dio a conocer la noticia, se cancelaron todos los vuelos, que había de México, para aquella parte del mundo, en cuestión turística, ya nadie quiere, ya, ya dijeron, no, no quiero que, este, le vaya a pasar algo a mi familia, o me vaya a pasar algo a mí, y es lógico, es lógico pensar eso, pero también, la culpa no fue de los turistas, como algunas personas del Medio Oriente, le dijeron, la culpa son de los mexicanos, porque ellos se aventaron, y ellos dijeron, yo soy mexicano, yo me, ¿cuándo? Si a usted le dicen, si tú pasas por aquí, te pueden matar, pues, no pasamos, y eso puede ser para México, para un panameño, puede ser para un puertorriqueño, para cualquier persona, de cualquier parte del mundo, le, nos dicen, usted pasa por aquí, quién sabe, si cruce, pues, no vamos a cruzar, simplemente, pero el asunto ahí, es de que, bueno, pues, ahora ya el gobierno mexicano, ya ha pedido, que se haga una ardua investigación, y seguramente, van a crear sus comisiones, y estoy seguro, que va a ser como en México, que cada que arman una comisión, para investigar, eso, es precisamente, para que no se investigue, y para que no se llegue a conclusión, pues, hay que tener cuidado, y pedir las autorizaciones pertinentes, a quien tengamos que pedir las autorizaciones pertinentes, pagar lo que se tenga que pagar, pero que ese grupo de personas, ese grupo de turistas, llegue sano y salvo, así como llegó a Egipto, que regrese a su casa, y así sean de México, sean de España, sean de Italia, sean de cualquier parte del mundo, toda persona que llegue a otro lugar como turista, no tiene que, por qué morir en ese viaje, en ese lugar, donde ellos a lo mejor, era lo que deseaban en toda su vida, ver las pirámides, y fue precisamente el último que vieron, lamentablemente, y bueno, cierro ese paréntesis. Pues, que en paz descanse, Johanan, y pues, todos los respetos a sus familias, realmente, es una gran pérdida, son países, lugares muy, muy peligrosos, y, pues, van buscando un sueño, van buscando ver esas pirámides, con sacrificios, como sea, pero, desgraciadamente, esos países, están en un conflicto, que, pues, está escalando a nivel mundial, no, no solamente, nosotros lo sentimos, y lo vemos, porque son mexicanos, son compatriotas, pero, están muriendo, árabes, sirios, egipcios, y eso no debería de estar pasando, Johanan, muchas gracias, por recordarlos, a recordar a ellos, y, pues, y bueno, Edwin, pues, de verdad, muchas gracias, por habernos acompañado, ya son las 11 de la noche, con 38 minutos, tiempo del centro de México, y Edwin, ha sido un súper programa, muy interesante, sé que quedaron cosas pendientes, pero, bueno, ya tendremos otra oportunidad, para poder ahondar más, en estas cuestiones, claro que sí, Johanan, cuando tú quieras, sabes que estamos dispuestos, y pues, listos para poder traer, todo este conocimiento, que, que tenemos, para compartirlo, porque solamente unidos, podemos llegar a encontrar, un poquito más de sentido, a todo, a todo esto que nos rodea, y que no, a veces, no tiene explicación, Johanan, claro, pues muy bien, pues Edwin, muchas gracias, y buenas noches, muchas gracias, Johanan, saludos a todo, tu grupo de Johaneros, muchísimas gracias, hasta luego, gracias, hasta la próxima, hemos escuchado, a Edwin García, él es un estudioso, un investigador, de estas cuestiones, de los tesoros, y todo lo que implican, y de verdad, pues muchas gracias a él, y bueno, pues también agradezco, a todos los Johaneros, que están conectados, en estos momentos, a Omar, pregúntale a Edwin, Johanan, que sabe del, güey de oro de Moctezuma, bueno, ya se nos fue, Jadafa, Jadaza Tufiño, en mi familia, durante la revolución, escondieron sus tesoros, que incluían telas de seda, y alhajas, pero nunca los volvieron a encontrar, todo esto, quedó, en la cuenca del Papaloapan, en Veracruz, imagínense nada más, Marroca 76, fíjese, que mi familia, bueno, pues este, eran de Guandacareo, en el estado de Michoacán, y bueno, pues ahí, este, que era mi abuelo, o mi, el papá de mis abuelos, maternos, bueno, pues este, ellos tenían una hacienda, y bueno, durante el proceso de la revolución, bueno, pues mi abuelo fue uno de los que, o mi bisabuelo fue uno de los que anduvo ahí, pues este, defendiendo precisamente el pueblo, el de Guandacareo, y bueno, pues este, resulta que todos los hacendados en ese lugar, pues pusieron en un solo sitio todo, o sea, cada quien contabilizó lo que tenía que contabilizar, y bueno, lo dejaron en un lugar, pero resulta que bueno, pues muchos de esos, y eran nada más unas cuantas personas, quienes se asegura, se dice, se cuenta la leyenda, pues eran unos cuantos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues de aquí no va a salir el secreto, este, lo vamos a dejar, y este, ya cuando pase todo esto, venimos, y cada quien agarra su parte, el asunto es que mataron a la mayoría de ellos, y pues ya quién sabía dónde, pues nadie supo, y resulta que bueno, pues ya con el tiempo, por ahí, este, empezaron a construir en ese, en ese municipio, hay este, balnearios de aguas termales, y pues de repente pusieron ahí, una pequeña, este, algo chiquitito, muy modesto, y de repente ahorita es todo un complejo turístico impresionante, pero ¿por qué? Porque se asegura que encontraron parte de esas riquezas, que en aquellos momentos, durante la revolución, habían escondido los principales hacendados de aquel lugar, y bueno, pues este, son de esas historias, ¿no? Que se cuentan, y que bueno, pues ya nosotros ya no somos parte de ellos, digo, pues serán parte de ellos, de esas historias, de esas leyendas, quien lo encuentre, pero bueno, pues en aquellos momentos, solamente se quedan esas historias, ¿no? Esto fue en Wandacareo, en el estado de Michoacán, y bueno, pues es una de las historias que se vienen acá, en la familia de un servidor, son arroba, dice, María Eugenia Rodríguez, hola Edwin, salud, ah bueno, es que Edwin ya entró acá al chat, me parece, y ya lo están saludando acá toda la banda, así aquí ya lo veo que está conectado, y bueno, pues este Omar Yohanan, cuando la entrevista de, ay es cierto, fíjense que no he tenido ni tiempo, mire, este, es que no he tenido tiempo de editarla, pero sí, este, recuerda usted, mire, le voy a poner un pedacito aquí, mientras voy a, a cargar mi vasito de agua, este, pero no he tenido tiempo, fíjense que no he tenido tiempo de, de poder editar, hoy de hecho, mire, déjeme compartirle primero, esto, es, un spot que acabo de montar en el canal de Yohanan Díaz, si usted tiene posibilidad, véalo, compártalo, de favor, mire, es este, bueno, nada más déjeme quitar los anuncios, ya sabe que bueno, siempre, siempre salen los anuncios, y este, y mire, es este, vamos a verlo, dura un minuto treinta segundos, o sea, es corto, y bueno, pues este, yo lo quiero compartir con todos ustedes, para que bueno, pues le dé, ahí, like. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, mi nombre es Yohanan Díaz Vargas, y bueno, pues a mi espalda se encuentra el ángel de la independencia, aquí en el Distrito Federal, y desde este lugar le doy una invitación a todos ustedes, a que me acompañen el próximo sábado 26 de septiembre, en punto de las 10 de la mañana, en el segundo congreso internacional de ufólogos y contactados, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Querétaro, capital, y bueno, pues ahí vamos a estar un grupo de investigadores a nivel internacional, pues hablando, informándole a todos ustedes de lo más importante que tiene que ver con este gran tema, así que bueno, pues la exposición de un servidor va a ser OVNI, Secretos de Estado, como el gobierno mexicano ha tenido en sus archivos, documentación de los objetos voladores no identificados, y que por alguna cuestión no quieren dar a conocer, y bueno, pues ese día le voy a presentar los documentos, testimonios, los casos más importantes de la República Mexicana, así como de América Latina, para que usted tenga un concepto claro, y muy profundo, de lo que implica realmente en el ámbito gubernamental, el tema de los OVNIs, así que bueno, pues yo lo espero el próximo sábado 26 de septiembre, en punto de las 10 de la mañana, en este segundo Congreso Internacional de Ocólogos y Contactados, allá en la ciudad de Querétaro, mi nombre, Johanan Díaz Vargas, y allá lo veo. Bueno, pues ahí lo veo. Ese es el spot que, la invitación que monté hace un par de horas, en el canal de Johanan Díaz, así que bueno, pues corra la voz con este, con esta invitación, se llama Congreso OVNI, secreto de Estado en Latinoamérica, que será el nombre de mi conferencia, que daré a conocer allá en este, este, ¿cómo se llama? En Querétaro, y bueno, pues de verdad, acompáñenos, si usted tiene oportunidad, y bueno, pues ya nos vamos prácticamente, de verdad, muchas gracias, y nada más le voy a poner aquí tantito, lo de la entrevista con Giorgio Buen Giovanni, que no he tenido posibilidad de, de este, de editar, pero bueno, aquí la tengo, pero pues, yo espero a la brevedad, ahora sí que a la brevedad, le estaré presentando a usted, la, la entrevista, y bueno, para que, mire, aquí está, aquí está la de Giorgio Buen Giovanni, le voy a poner la parte, donde enseña los estigmas, que es una de las, este, mejores, y de verdad que es algo bien, bien interesante, todo lo que pasa, todo lo que sucede, con Giorgio Buen Giovanni, que son 26 años, de, tener los estigmas, y bueno, le digo nada más, déjeme que tenga yo, este, un tiempo para, para editarlos, y bueno, mire, le voy a presentar, él es Giorgio Buen Giovanni, es parte de la entrevista, que le voy a compartir, en unos días, y bueno, pues aquí vamos a escucharlo, uno solo, anunciar, la segunda venida de Cristo, y en este siglo, así es, así es, muy bien, ahora, Giorgio, veo que traes guantes, en tus manos, sí, y, 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 que hay debajo, de esos guantes, esto, esto, ahí es, ese es, el estigma, de tu mano, y es lo que traes, todos los días, durante, los últimos 26 años, exactamente, esto, y son siempre así, lo único, que cuando anda, obviamente, la herida, se expande, aparentemente, bueno, ya, esto es un tantito, nada más, es un tantito, de la entrevista, pero le reitero, no he tenido oportunidad, de quitarla, pero lo voy a hacer, y a la brevedad, lo monto, fíjese que estaba viendo, hace, este pasado fin de semana, estaba haciendo un recuento, de los videos, que no he montado, y es porque, no, no, porque no quiera, sino porque realmente, no he tenido tiempo, tengo los videos, de las entrevistas, que hice, en el mes de noviembre, del año pasado, cuando fui a Perú, y cuando estuve en Bolivia, no lo he publicado todo, ahí está, este, tengo ahí, lo de, bueno, es que tengo una cantidad, de entrevistas, que bueno, poco a poco, voy a empezar a editar, y le voy a ir a presentar, voy a ir presentando, a todos ustedes, y bueno, pues este, ahí nada más, aguántenme tantito, voy a sacar, desde luego, primero, la de Giorgio Juan Giovanni, lo más actual, hacia atrás me voy a ir, para irles presentando, todo esto que implica, realmente el tema, de los objetos voladores, no identificados, fíjese, para los que no, fueron, a lo de la presentación, mire, del diplomado, de ayer, allá con este, Víctor Quesada, allá a IMIX, que este es, mire, esto es lo de IMIX, mire, lo voy a presentar aquí, algunas de estas imágenes, que también, bueno, pues lo tengo de ayer, y no, no, bueno, nada más descargué el material, pero no lo he editado. y fundador del centro de estudio, IMIX, presidente, y fundador, de NASOX, TNOR, presidente, y fundador, bueno, eso es parte, aquí no voy a quitar el audio, y bueno, pues aquí están las palabras del rector, él es el rector, y luego viene, vino este, Víctor Quesada, y luego ya después entró, este, un servidor, y bueno, también esto lo voy a publicar íntegro, pero bueno, pues nada más denme oportunidad, para editarlo, y se los presento inmediatamente, también tengo lo de mi conferencia, que ya le puse el viernes pasado, le puse un pedacito ahí de mi conferencia, también la quiero montar, la quiero, voy a hacer un resumen, no voy a publicar todo, voy a hacer un resumen de ambos eventos, y los comparto con todos ustedes, así que bueno, pues Johaneros, muchas gracias por haber estado por acá, este, leo los últimos comentarios, y ya para finiquitar esta, este, este hangout, de verdad, muchas, muchas gracias, yo los espero el próximo viernes, en punto de las 11 de la noche, tiempo del centro de México, mire, no sé si ese día, hagamos el hangout, desde Ciudad de México, o lo haga desde, alguna parte de la República Mexicana, estoy de viaje, pero no sé todavía, si me voy el viernes, por la noche, noche, o me voy el sábado, muy, muy temprano, entonces bueno, pues yo le estaría avisando, a qué hora va a ser el hangout, pero de que hacemos hangout, hay hangout, y el sábado, el sábado de plano, no va a haber, pero lo vamos a tener el domingo, por la noche, ya sea que usted prefiera el domingo, o el lunes, hacemos el hangout, o podemos hacer el hangout, de el jueves, y viernes de esta semana, y así compensamos los dos hangouts, ustedes díganme, y hay que ponernos de acuerdo, también, este, hay que coordinarnos, para la, la, el festejo, bueno, no festejo, sino la primera convivencia, de los yohaneros, para el 10 de octubre, Claudia Magalbi, ayer que la vi, que estuvo allá, en la presentación, de los diplomados, me decía, que bueno, pues, allá por el ajusco, hay la posibilidad, y que ella nos proporciona, un lugar muy seguro, para poder estar, todos los yohaneros, habíamos quedado, en primera instancia, que podría ser, en la zona centro, del distrito federal, estamos hablando, cerca del zócalo, pero es cuestión, de que ustedes, y bueno, que entre todos, nos pongamos de acuerdo, para poner ya el lugar, ya sea allá, en el ajusco, con Claudia Magalbi, sea acá, este, en el, en la zona centro, en la ciudad de México, entonces, es, es cosa nada más, de coordinarnos, recuerden usted, que la primera convivencia, es el 10 de octubre, o hacemos algo, nos vemos en un punto, y de ahí, este, bueno, pues convivimos, grabamos un videíto, y bueno, pues a lo mejor, estamos una hora, hora y media, convivimos en este, ese lugar, y nos movemos, no, nos vamos ya cada quien, para su casita, o nos reunimos, en algún café, en algún lugar, platicamos, estamos ahí, y este, ya, o la otra también, como se proponía, de que bueno, cada quien llevara un guisado, llevara a lo mejor, este, lo que desearan, este, tomar, beber, y este, y ya compartirlo todo, compartirlo todo, con todo, no, entonces, bueno, son varias opciones, y bueno, pero ya hay que ir definiendo, porque realmente ya hay muy poco tiempo, para esa convivencia, entonces, bueno, yo estoy preocupado, porque bueno, va a ser la primer convivencia, con, entre todos nosotros, y de verdad, yo quiero que salga algo bien, y bueno, pero no depende nada más de mí, depende también de ustedes, y ver ya, el primero, es, lo más importante, es el lugar, en dónde va a ser, y luego ya ver, qué vamos a llevar, qué es lo que tenemos que, este, pues hacer, para que todo salga bien, todos estemos tranquilos, todos estemos, sin problema alguno, ponerle un horario, a lo mejor yo decía, si era acá, en el centro histórico, a lo mejor, cuatro, cinco de la tarde, que ya todos estuviéramos más tranquilos, pero me decían que no, digo, algunas personas me decían, oye, pero es día muy tarde, ¿por qué no lo hacemos como a la una, a las dos, y que sea una comida? Entonces, bueno, es cosa nada más, yohaneros, de coordinarnos, y les reitero, esta es la primera convivencia, de todos nosotros, de esta gran familia, de los yohaneros, y yo creo que, eso va a ser bien interesante, porque en conjunto, vamos a ir conociendo, y vamos a ir poco a poco, bueno, pues, conociendo, quién, está detrás de cada uno, de los nombres, que vemos aquí constantemente, ¿no? Así que, bueno, pues ahí les dejo, y bueno, pues los que no estén todavía, en el grupo de los yohaneros, en WhatsApp, yo los invito a que ya se integren, busquen ahí, administradora de WhatsApp, es Raimundo, y es Lili, así que ellas los pueden, ellos lo pueden integrar ustedes, aquí al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, somos 59 personas, en estos momentos, y digo, pues entre más seamos es mejor, tenemos una capacidad de 100, así que bueno, pues yo lo invito a que se integre, y si usted desea integrarse, al Facebook, que abrió, este, que abrió tanto Lili, como Claudia Magaldi, en Facebook, que se llama, Yohanan Díaz Vargas, reportero e investigador, igual, así búsquenme, y bueno, pues ahí manden la invitación, y desde luego los van a aceptar, y si no, bueno, pues escríbanle, o pónganse en contacto con Lili, o con Claudia Magaldi, para que los puedan ingresar, y seamos ahí todos, estemos todos integrados, tanto en WhatsApp, como también, en el otro punto, en el otro punto, que es el de, este, Facebook, en, en, Johanan Díaz Vargas, reportero e investigador, así que bueno, pues ya lo saben, para que todos estemos en línea, para que todos estemos al pendiente, y bueno, yo quiero agradecer también, a Claudia, a María Eugenia, que estuvieron allá, y a otros de los Johaneros, que este, me saludaron y todo, y me dijeron su, su nombre, pero se fueron así de rápido, ¿no? Entonces, este, no es una grosería, pero bueno, no, no apunté sus nombres, y este, y bueno, pues yo les agradezco, de verdad, que me hayan acompañado, en esta conferencia, en la presentación, de los diplomados, que le mostraba usted, mire, este es lo de los diplomados, en el centro de estudios, INIX, investigación del fenómeno, ovni, investigación en fenómenos, paranormales, e investigación en, en parapsicología, que son los tres diplomados, que se van a dictar, ahí, en este centro de estudios, y bueno, pues ya después le voy a dar toda la información, voy a comprometer, tanto a Víctor Quesada, como al rector, Federico, para que estén aquí, en un hangout, y entre los tres, vayamos conociendo, bueno, que usted vaya conociendo, la importancia, de esos, este, diplomados, y de qué manera usted, que me mire en estos momentos, puede adquirir una beca, porque me dijeron, ahí, este, que, para los yohaneros, puede haber una beca, que eso va a estar bien, bien interesante, va a estar bien chido, y este, y bueno, pues en cuanto a mí me digan, de cuánto es la beca, y si hay beca completa, lo vamos a, hacemos una dinámica, con todos ustedes, y bueno, pues que se lo gane, quien se lo tenga que ganar, pero eso sí, la única cuestión, es de que, vaya, de que no nada más lo pida, por pedir, y diga, pues nada más a ver, qué se siente ganarlo, no, si usted lo va a pedir, es porque va a ir, va a respetar los horarios, y se va a poner a estudiar, que eso es lo, lo más importante, Omar, dice, bueno, que Omar quiere agregarse, a WhatsApp, así que bueno, pues ahí está, Ray Martz, hola amigos, hola yohaneros de Mérida, además de un servidor, no, así nos reunimos, ok, bueno, este, excelente hangout, Johanan, como todos, Lily, Johanan, me pidieron varios, que van a venir de Toluca y Puebla, que sea en el centro, para que si no se vayan a venir, ok, este, sí, pues ya, entonces vamos a dejar lo que sea, en el centro histórico, vamos a buscar entonces, el lugar, desde luego no hay que buscar una zona, que, que un bar, no, o que vaya a ser un, 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 este, pues no sé, debe ser un lugar tranquilo, porque lo que pretendemos es, que haya una interacción entre todos, y si nos vamos a, a un lugar que haya mucha música, a alto volumen, bueno, pues va a ser imposible, no, entonces mejor vamos a hacerlo, todo en un lugar tranquilo, en un lugar donde todos, podamos estar bien, donde todos podamos estar, este, tranquilos, y poder disfrutar, conocer, cuestionar, y sobre todo, irnos conociendo en conjunto, para que bueno, pues vayamos viendo que, que pasa con cada uno de nosotros, Alfonso, Luis Alfonso, a qué teléfono, en el WhatsApp, de favor ahí, Lili, este, los va a agregar, Lili ahí ya está pidiendo los datos, y todo, ella los va a agregar, son arroba, por cierto, Johanna, feliz día del locutor, pues muchas gracias, gracias de verdad, este, bueno, gracias, ay, bueno, Ray, dice, amigos, hay yohaneros de Mérida, además de un servidor, sí, por ahí había dos, tres, este, más personas, que se habían presentado, con un servidor, que eran de allá, de aquella parte, de México, bueno, que compartan estos hangouts, porque es la única manera, en que puedo, o se pueden seguir haciendo, este tipo de ejercicios periodísticos, sabe usted muy bien, que a mí me encanta estar hablando, estar frente a una cámara, frente a una, cámara de vídeo, y un micrófono, pero bueno, si no hay resonancia, del otro lado, pues qué chiste tiene, José García, saliendo del metro San Juan de Letrán, hay un lugar donde venden chocolates y churros, que preparan ahí, ah, sí, las del Moro, pero pues ahí hay mucha gente, pero tenemos que llegar, si es ahí, tenemos que llegar bien temprano, Raimundo, igual, quien guste, darme sus datos, para agregarlos en el WhatsApp, ahí está también Raimundo, quien es también administrador, del grupo de WhatsApp, este, Batista, ok, mañana te dejo mi número de cel, perfecto, José García, gracias, Lili Hostil, este, Batista, busquen un tuit, a tu nombre, Lili, si eres tú, o, o es otra, ok, bueno, bueno, pues ya, ya nos vamos, muchas gracias a todos ustedes, Johaneros, gracias por estar acá con un servidor, saben ustedes muy bien, que les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor en estas fiestas, eh, patrias, para los que son de la República Mexicana, y para los que no, bueno, esta es la famosa matraca, y bueno, pues este, ahí la comparto con todos ustedes, esta es la matraca, esta es la matraca clásica, que es de madera, y bueno, pues este, así suena, y bueno, pues mañana, bueno, ya en dos minutos, ya es martes, bueno, pues este martes, este, a un punto de las once de la noche, en la República Mexicana, se grita, se grita viva México, y bueno, pues voy, seguramente voy a andar allá en el centro histórico, en la noche, grabo un video, grabo todo lo que más pueda, y después lo comparto con todos ustedes aquí a través de, este, a través de, de un hangout, del próximo hangout, o lo monto directamente a mi canal de YouTube, Así que, Yohaneros, muchas gracias, recuerden, denle manita arriba, comenten todo lo que quieran aquí en el chat, y este, compartan estos videos, inviten a más personas que se puedan integrar a los Yohaneros, a este esfuerzo informativo de un servidor, por darle a conocer lo más importante de todos los misterios y enigmas que nos rodean, y que en conjunto, bueno, pues vayamos conociendo todo lo que implica, todo lo que implica este gran tema, así que bueno, pues, suscríbanse de favor, no se les olvide, suscríbanse a mi canal de Yohanan Díaz, suscríbanse a este canal, desde cual hacemos los hangouts, que es, expediente punto cero, y también el otro mío, es documentación TV, también suscríbanse, ahí exclusivamente doy a conocer muchos de los programas de televisión a lo largo de la historia, ahí los doy a conocer, algunos que me mandan, algunos que voy encontrando, los voy montando ahí, y este, y bueno, pues ahí, ahí estamos, así que Yohaneros, muchas gracias, son ya las 12 de la noche en punto, y ya nos vamos, gracias, nos vemos aquí el próximo viernes.